En la región Huancabelica y de tener un encuentro con los beneficiarios del programa Juntos, Pension 65, Beca 18, entre otros programas sociales, el presidente de la República, Ollanta Omalatazo, ha decidido visitar la institución educativa número 36.552 para supervisar y ser testigo de cómo se viene aplicando el programa Jalí Warma en esta institución educativa. El mandatario, podemos apreciar, luce acompañado de la primera dama de la nación, la señora Nadine Heredia, de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante. Hay que indicar que el objetivo de esta visita es verificar la entrega del servicio alimentario en esta institución educativa ubicada en el centro poblado Cachialto, en el distrito de Huando, en la provincia y departamento de Huancabelica. De igual forma, mostrar el apoyo y vigilancia por parte de los responsables y colaboradores, miembros de la comunidad educativa comprometidos con el buen servicio de alimentación escolar. El programa nacional de alimentación escolar Jalí Warma, recordemos, fue creado en decreto supremo el año 2012, para ser exactos, el 31 de mayo, con la finalidad de brindar un servicio alimentario de calidad a niños y niñas de los niveles de inicial a partir de los tres años de edad y primaria de las instituciones educativas públicas en todo el territorio nacional. El presidente de la república ha decidido en estos momentos participar en lo que es el servido, se podría indicar, de los alimentos a estos menores de edad de la institución educativa 36.552. Él está acompañado en estas labores por la primera dama de la nación y por la ministra de desarrollo e inclusión social, Paola Bustamante. Ya en el 16 de octubre del 2014, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social publicó el decreto supremo 06.2014, en el que indica que el programa nacional de alimentación escolar Jalí Warma, de forma progresiva, atenderá a los escolares del nivel de educación secundaria, de la educación básica en instituciones educativas públicas localizadas en los pueblos indígenas que se ubican en la Amazonía peruana. Recordemos, fue en una visita que realizó el mandatario al centro poblado, al distrito de Santa María de Nieva, en Amazonas, donde se dio a conocer esta noticia en el año 2014, que el programa Jalí Warma se iba a extender también al nivel secundario. Para este año, como meta programada, se tiene que brindar el servicio alimentario a 3.450.426 niños y niñas de más de 60.000 instituciones educativas a nivel nacional. En la unidad territorial de Huancabelica, precisamente la región que el día de hoy es visitada por el presidente de la República, se ha adjudicado el 100% de los ítems convocados, asegurándose la atención a más de 74.000 niños y niñas de 2.494 instituciones educativas. El presidente comparte en estos momentos este alimento completamente nutritiva, dirigido para los escolares de nivel inicial y de nivel primario en esta institución educativa. Esta institución educativa, número 36.552, tiene un alumnado de 41 niños, entre niños y niñas. Niveles de atención primaria e inicial, como indicábamos hace un momento, la modalidad de atención son productos a través de desayuno y almuerzo que se brindan en esta institución educativa. Un momento de compartir entre estos menores, con las máximas autoridades, el presidente de la República, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que han decidido realizar esta visita para supervisar cómo se viene administrando este servicio alimentario para los menores en esta institución educativa. La meta programada para este 2016 son 79.369 niños y niñas de 2.494 instituciones públicas de inicial primaria solo en Huancabelica. El presidente de la República, desde tempranas horas, viene desarrollando una jornada en la región Huancabelica. Ha estado participando en la inauguración de un tambo, el tambo Ollantaytambo, ubicado a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. De igual forma, también ha participado en la entrega de módulos de vivienda que han sido concluidos gracias al Programa Nacional de Vivienda Rural, a un importante número de beneficiarios de esta región. En este momento, palabras de una de las especialistas de esta institución educativa. Escuchemos. Los padres de familia que dicen, directora, que les ayuda, es importante para ellos. Sí, los padres de familia que colaboran, vienen también con el ente, hacen la limpieza, les comen todo, la cocina, se turnan. En la preparación del acuerdo, hay un padre que cocina en el desayuno y otro padre que lo almuerzo. Y así, se derrotan y vamos a cambiar también para él, porque cambiamos. Y todos participan, todos, nadie, los docentes y por eso, ahorita nos apoyamos en la necesidad y en la preparación de todos. Los miembros del Estado también nos apoyan. Y estamos todos en el camino. Nosotros, gobernador Clodaldo, la alimentación está con nosotros aquí almorzando y aquí en la región estamos ya por la meta de 74.000 niños, extendiendo inicial y primaria en toda la región. ¿Quién dice usted, gobernador, de lo que ha visto aquí y en otros lugares? Gracias, presidente, señora ministra, señora ministra. Para mí es grandioso poder ver la generalización porque es el combustible humano. Si hubiera este combustible, lógicamente, y creo que gracias a esta calidad de comida, con nuestros niños han mejorado su calidad educativa. Y gracias, presidente, por muchas bondades que usted ha hecho, y sobre todo el trabajo, un lado apropiado, en el desagüe que mucho ha apropiado la calidad. Y creo que en Guacabalica, gracias a usted y al aliado de los gobiernos locales, que la semana hemos logrado, rebasar el 15.3% de la sustitución crónica. Y eso es lo más saludable. Gracias, presidente, señora ministra, señora la única que nos puede tenerlo acá, en Cachilla, en Guacabalica. Y yo creo que es un proceso innovador en lo que es la inversión en nuestros hijos, en las escuelas públicas, para de alguna manera permitirle, facilitarle la concentración, que no se nos duerma muchas veces porque descubríamos que el desayuno era un desayuno muy suave, muy pobre, en muchos sitios, en otros dos niños, que dormían en la clase y eso afectaba el rendimiento en la educación. Jalihuarma, además, es el primer programa alimentario que se construye en la historia de la República. No hay un programa similar a lo que hicieron. Hicieron algún momento de decir que este era un programa, pero no tiene nada que ver con eso. El programa no ha sido un programa alimentario, es un programa esencial, básicamente, ¿no? Además, da gusto ver cómo los niños disfrutan de la comida. O sea, tú los ves y están con ganas comiendo, lo que quiere decir que las recetas también son variadas de acuerdo a la zona. Y sobre todo que les gusten los chicos, porque a veces los chicos no les gustan o comen, ¿no? Pero se nota que les gusta este guisito de haba con su batú y su baguta de muña. Súper bien. Yo creo que una cosa también que Jalihuarma hace es que no es una comida para pobres, es una comida que no podemos tener en nuestra casa. O sea, es para ciudadanos. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Yo puedo, esto, puedo comerlo en mi casa sin ningún problema. Y hoy día Jalihuarma está a los 3.5 millones de razones de raciones diarias a nivel nacional. En algunos sitios, como en toda la Amazonía, coberturamos primaria y secundaria. En algunos sitios de la sierra donde hay pobreza extrema, coberturamos desayuno y almuerzo. En otros sitios de desayuno y en toda la Amazonía es desayuno-almuerzo y en primaria y secundaria. Yo creo que es importante que este trabajo podamos, en los siguientes años que todavía va a ser el gobernador, luchar para que esto se amplíe a toda la secundaria a nivel nacional. Ese sería un gran logro, ¿no? Que el Jalihuarma se amplíe. Por eso hay que defenderlo y luchar desde acá, desde la región, para que en la siguiente gestión se invierta más en el programa Jalihuarma, en tal manera de poder llevar a la secundaria pública el Jalihuarma. ¿Y defender la calidad? Sí, pero para terminar la idea, y como dice nadie, defender la calidad. No, que no baje la calidad. Para recordar que esto es importante, porque una forma de sabotear o trabarse un programa social es bajarle la calidad para que después venga toda una arremetida de denuncias y de ahí un mandato, un decreto, y si cierran el programa, dejan a nuestros hijos sin comida y a nuestras compatriotas que trabajan muchas veces acá en el programa Jalihuarma sin chamba. Entonces, hay que defender su calidad, hay que defender la continuidad y hay que defender la expansión del Jalihuarma. Sí, señora directora. Inclusamente agradecida, no lo había en su mala, por este programa social. La verdad, estamos muy agradecidos, porque gracias a eso, nuestros niños diariamente se mantienen muy activos, muy, muy activos. Ya no lo vemos los testando en clases. Están niños, han subido a detalle. No es mentira, porque nosotros estamos trabajando con una aposta y vienen los señores y nos dicen que están bien los niños. La desnutrición ha bajado mucho también, entonces estamos bien agradecidos, señor. Como cabellita, tengo un gran esfuerzo. De lucha, ¿cuánto le hemos? ¿Cuánto estamos ahora, tu Eduardo? Estamos de 63, hemos bajado a 52, 10.3% hemos bajado. Pero no hay que bajar la guardia, porque de todas maneras, 50 y tantos es bastante, ¿no? Sí. Estamos, ¿cuánto abriga todavía está sobre el promedio? Sí, todavía estoy bien. Todavía estamos sobre el promedio. Entonces, tú tienes una tarea muy importante en estos años que tiene el gobierno regional, de seguir luchando para bajar la desnutrición, ¿no? Y ahí está el FED, ¿no? El fondo de... El estímulo, el desempeño, trabajamos con... Y aquí también, presidente, gobernador, primera dama, concluimos programas conjuntos. Aquí en el colegio, un porcentaje mayoritario de niños forman parte de hogares juntos. Entonces, vemos cómo las madres reciben, además, 200 soles de transferencias cada dos meses, envían a sus niños a la escuela y aquí reciben alimentación escolar. Entonces, estamos buscando, y eso lo hemos visto desde el gobernador, esa articulación con el gobierno regional a través de direcciones regionales de educación y de salud para hacer el seguimiento a los niños, para que reciban totalmente su plan de salud escolar, que le hagamos ese control en la escuela y ver cómo van avanzando con relación a anemia, de nutrición y de esa manera, obviamente, hacerle el seguimiento. Pues aquí tenemos varias intervenciones conjuntas. Es importante la coordinación, ¿no? Es importantísimo la coordinación porque no es una sola institución que está aquí, sino también el gobernador, el Ministerio de Educación, los padres, la familia, el colegio, los directores, los profesores, todos unidos y un gran esfuerzo por nuestro niño. Es desimédito, no se había hecho antes porque antes se venían de manera sectorial y no había una visión territorial del país, ¿no? Entonces, una cosa es mirar el país desde los sectores de hoy, y otra cosa es mirar el país trabajando a la mano con las autoridades territoriales. Y acá también está Pancho, Pancho Dúñez, que es nuestro Ministro de Vivienda, Construcción y Diseñamiento. ¿No? El agua. Que es el primer, el primer, la primera herramienta de lucha contra la desnutrición crónica infantil es el agua. Por eso lo hemos traído acá porque no solamente tenemos que mirar en la lucha contra la desnutrición, programas como Jalibuardo, sino también el acceso al agua contable, ¿no? ¿Cómo estamos en esto, Pancho? En la región, en los últimos cuatro años y medio, hemos invertido 324 millones de soles, pero probablemente lo más interesante es, como decía el gobernador regional, 192 proyectos. Porque si usted divide, es que hemos llegado a las comunidades más remotas de los centros poblados, poniendo de ahí agua y saneamiento. Juan Cabrónica va a cumplir 117 años. Este abril cumple 173 años. Y el 26 de abril. El día de 18. El día de 18. Y lo hecho en este gobierno es igual a todo lo hecho en los 171, 160 años anteriormente. Toda la historia de la edificación, o sea, lo desecho en este gobierno colocando agua en las poblaciones rurales equivale a esto. Eso es un salto, es lo que se llama la revolución de la vida. Es importante darnos cuenta de que cuando llegamos a gobiernos, solo un tercio de las familias en la área rural tenían acceso al agua potable. Vamos a dejar la gestión con más de dos tercios de cada tres, más de dos familias en promedio tienen acceso al agua potable. Entonces estamos dejándolo de cerca del 77% aproximadamente. Por lo tanto, lo que corresponde ahora es avanzar a llegar al 100% en la siguiente gestión de gobierno. Yo creo que de cara a los centenarios tenemos que avanzar. A nivel nacional, el promedio que encontramos de acceso al agua era de un 77% y luego vamos a llegar a un 87%. Por eso creo que podemos hacer un esfuerzo en el próximo quinquenio y llegar al 100% de la historia del sábado. Lo más difícil es el área rural. Sí, presidente. Gracias a la política pública que usted ha aperturado, el desarrollo humano, así como también acceso al agua potable, que es el primer elemento para la desnutrición y la anemia. El gobierno regional hemos aperturado el famoso programa de IACUTARQUI. Entonces, cómo sembrar, cosecharse, criar el agua para el acceso humano, el IACUTARQUI. La región ya tiene su consejo regional a fin de impulsar el tema de la cosecha y siembra agua, porque en estas ocasiones vemos en la sierra la distribución del agua. Entonces, este tema estamos impulsándolo entre ICA y IACUTARQUI con la finalidad de poder servir inclusive a la agroimportación de ICA. Y este entendimiento de la vía regional estamos trabajando ICA y IACUTARQUI. Y creo que como región vamos a impulsar el IACUTARQUI a fin de complementar la gran misión que usted ha llevado. Y también estamos trabajando con IRIEGO, un programa de servicio de agricultura y riego, para justamente atacar lo que es el procesamiento de agua, aumentar la cosecha de agua y hacer el IACUTARQUI, el acceso al agua para la agricultura, una ciudad permanente y no estacional. Entonces, con eso estamos trabajando también en ICAUTARQUI. Y qué decir de las carreteras que nos están haciendo, las grandes carreteras que nos permiten llevar a ICAUTARQUI al nivel de 97% de vías parimentadas. A ese nivel tenemos que trabajar. Ok. Muy bien. Chicos, chicas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos a estar con ustedes en esta comida. Y ahora tienen clases. Bien, efectivamente, entonces, es parte de la visita del presidente de la República a la institución educativa 36.552, ubicada en el centro poblado Cachi Alto, el distrito de Guando, en la provincia, y departamento de Huancabelica. Con estas imágenes damos pase a estudios centrales. Adelante, colegas.